hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo una recreación de instagram súper bonita súper llamativa y súper vibrante como ustedes pueden observar ya tengo una base acrílico cristal previamente realizada en un largo número 9 en punto estileto voy a estar utilizando este efecto espejo es un efecto aurora o unicornio o tornasoleado como ustedes los conozcan aquí pueden observar el reflejo de la luz como se ve los pequeños destellos es como un tono rosita morado más o menos así se ve la tonalidad este efecto espejo a mí me costó alrededor de 25 pesos esto se lo comento para que ustedes vean que también con las cosas económicas se pueden realizar diseños muy bonitos no necesariamente necesitamos conseguir marcas muy caras para que nos dé un efecto espectacular yo voy a estar aplicando o utilizando esta base miro este es un gel especial para aplicar los efectos espejos si ustedes no lo tienen no se preocupen pueden aplicar una base de top y encima de ella pueden trabajar el efecto espejo y les prometo que se va a adherir súper bien a lo que es la uña acrílica yo utilizo esta base por el motivo de que cuando compré el kit de efecto espejo de nail factor y venía de regalo por eso es que la estoy utilizando voy a estar aplicando el efecto espejo como les había comentado al principio la verdad que yo he visto infinidades de recreaciones de este diseño he visto unas donde solamente aplican un papel celofán y el efecto lo aplican por encima pero vio una chica que lo estaba aplicando que ella comenta que para que el efecto se vea como que entre violeta rosita hay que aplicar primero una base de efecto espejo por eso es de que yo estoy aplicando esa base al principio como les comento esto es totalmente opcional ustedes si ya vieron este diseño como es que lo están realizando ustedes pueden aplicar solamente el papel celofán y después el efecto pero yo siento que en realidad se ve muchísimo más bonito si aplicamos una capa del efecto y después aplicamos el papel celofán la verdad que a mí este diseño me gustó muchísimo me gusta demasiado el brillo y el reflejo que tiene debajo del sol porque yo después de terminarlo puse mi mano debajo del sol y la verdad créanme que da unos destellos súper bonitos y se ven reflejos de diferentes tonalidades después de que yo aplique todo el efecto con esta brochita estoy retirando todo el exceso de producto y ahora voy a pasar a utilizar el papel celofán este es el papel celofán que yo tengo que muchas personas lo utilizan para hacer el efecto de vidrio roto pero aquí no vamos a utilizar pedacitos y no vamos a utilizar todo vamos a cubrir mejor dicho la uña completa aquí se me perdió la parte en que yo les mostraba al principio pero aquí les muestro nuevamente yo lo voy a estar adhiriendo con mi resina de organic pongo una gotita solamente enfocándome en área de cutícula posteriormente con las yemas de mi dedo como pueden observar presiono para que selle perfectamente bien luego levanto y aplico la resina en el resto de la uña empiezo a presionar nuevamente con la yema de mi dedo lo voy suavizando poco a poco para que vaya quedando completamente pegado y no me vayan a quedar muchas partes con burbujas de aire después de que yo checo que ya secó perfectamente bien con mis tijeritas de esas de punta de garza voy a pasar a recortar todos los excedentes hay que procurar recortar más de lo que cubre o sea que quede un poquito más corta que los faldones si en este caso sus tijeras como a mí no les permite recordar recortar más los faldones no se preocupen todos estos pedacitos que recortamos yo les recomiendo que no los tiren yo los tiendo a guardar en un frasquito ya que recuerden que los podemos utilizar para el efecto de vidrio roto aquí les muestro que el papel celofán cubre perfectamente bien los faldones pero hay que dejar un milímetro un milímetro perdón de distancia para que el acrílico se adhiera perfectamente bien yo utilizo mi lima para quitar ese milímetro aquí les muestro la poca cantidad de papel celofán que voy a pasar a retirar si pueden observar es un milímetro está súper pequeñita yo retiro eso para que para que se adhiera bien el acrílico a la hora del encapsulado y al paso de los días no nos lo vaya a botar porque recuerden que ese papel es como un plástico y va a botar el acrílico va a botar el efecto y nos va a quedar solamente una base muy en delgado que es la base de acrílico cristal que hicimos el principio y como no queremos que nuestra clienta regrese a pedir garantía queremos que ella se vaya satisfecha y este set le dure por muchísimo tiempo hay que procurar dejar ese pequeño espacio ahora aquí pueden observar que ya encapsulé limé y pulí y estoy aplicando nuevamente una base de mi top mirror ahora voy a pasarlo a curar en lámpara por 60 segundos no sé si ustedes puedan ver el efecto que da a lo mejor no se logra apreciar mucho pero por la parte de abajo en los reflejos donde no da la luz se ve como que rosita como lila en las partes donde da la luz se nota como verde como amarillo estos son los efectos que está creando el efecto espejo que pusimos en la parte de abajo ahora vamos a cubrir completamente el diseño ya que el diseño original así lo muestran que lo realizaron cubre cubren perdón completamente la uña acrílica con el efecto lo van a hacer en todas las uñas esto va a estarnos dando un efecto más tornasoleado como que más rosita más violeta solamente con la luz es donde nos va a dar como que un efecto verde amarillo no sé como que un no sé si ustedes han visto los reflejos que dan los vidrios rotos al darle los rayos del sol este es el efecto que está creando este diseño ahora después de que termine de aplicar el efecto retiro el exceso completamente con esta brochita y voy a pasar a utilizar mi top voy a pasar a aplicar una capa muy en delgado es totalmente opcional ustedes pueden primero aplicar una base muy en delgado de gel de construcción y encima de esa base aplicar este top ya que queremos proteger el efecto para que no dure toda la aplicación y que no se empiece a desprender ni que se empiece a caer ese efecto espejo pero como este es un diseño solamente de práctica yo solamente aplico mi top ojo acuérdense que hay que utilizar top el top es un poco más flexible más moldeable no truena no se quebra al paso de los días si utilizamos un gel semi permanente regular al paso de los días va a tronar porque es muy rígido y este no está hecho para aplicarlo encima de un gel semi permanente o un top va a empezar a tronar se va a descarapelar y vamos a empezar a perder el efecto por completo después de que yo pase de termine de aplicar mi top lo pasé a curar en lámpara por 60 segundos y ahora estoy aplicando este aceite revitenol es un aceite para regenerar las cutículas ya que las tengo un poquito resecas y se me están empezando a despellejar poquito después de que yo termine de aplicar el aceite de un ligero masajito y pues así quedó este diseño chicas y chicos espero que les haya gustado si les gustó déjenmelo saber en los comentarios y ahora sí sin más nada que decirle nos vemos